Pues Guillermo tuvo calambres estomacales y fue al hospital donde le recetaron algunas pastillas. A la mañana siguiente, lo encontraron inconsciente. La policía encontró que alguien había cambiado las pastillas e interrogaron a tres sospechosos. El doctor Juanes, su cardiólogo, lo vio a las 3 de la tarde y le hizo la receta. Juan, el conserje del hospital, vino a limpiar el cuarto a las 7 a.m., lo encontró y llamó a la policía. Susana, su enfermera, le llevó las píldoras a las 8 de la mañana. ¿Quién está mintiendo? Susana, el conserje llamó a la policía una hora antes de la que ella dijo haberle traído las pastillas. Dos, María se hizo de un nuevo gato y lo llevó a su departamento donde vivía con otras tres personas. Pero a ninguno de sus compañeros de cuarto les gustaba su nueva mascota. Tres meses después, ella se fue a un viaje de negocios de dos días, pero cuando volvió, el gato ya no estaba. Por eso, ella los interrogó a todos. Esteban no notó que el gato se había perdido. David dijo que era alérgico a los gatos y que no podría sobrevivir ni un día acercándosele a uno. Saúl era quien cuidaba al gato y estaba sorprendido de no haberlo visto esa mañana. ¿Quién está mintiendo? David, si fuera alérgico a los gatos, no habría durado con el gato de María en la misma casa durante varios meses. Tres, fuiste a visitar un castillo abandonado cuando te quedaste atrapado en el sótano. Hay un pequeño palo de bambú en la mesa, casi tan largo como tu antebrazo. Delante de ti hay tres puertas y debes pasar una hora detrás de una de ellas para salir del castillo. ¿Cuál es la opción más segura? Tras la primera puerta, hay cien ratas salvajes rabiosas. Detrás de la segunda, hay una caja llena de agua y debes mantener tu cabeza sumergida en ella. En la tercera puerta hay una piscina infinitamente profunda llena de cubo medusas. La segunda puerta. Puedes usar el palo de bambú para respirar. Bruno viajaba en tren a una ciudad cercana. Puso su reloj sobre la mesa y buscaba su boleto de tren. Cuando este entró en un túnel oscuro, cuando salió, el reloj de Bruno había desaparecido. Solo había tres personas en el tren. María estaba durmiendo todo el tiempo. Cristóbal buscaba su cartera para ir a comprar una taza de café. Miguel estaba usando su teléfono para jugar. ¿Quién se llevó el reloj? Fue María. Cuando el viaje empezó, ella tenía las mangas arremangadas. Y si hubiera estado durmiendo, no se las habría bajado. Cinco. Sara salía del centro comercial cuando alguien le arrebató el bolso de la mano y se fue huyendo en un coche rojo. Los de seguridad cerraron el estacionamiento y hallaron tres coches rojos. Alicia dijo que estaba dentro de la tienda cuando la llamaron los de seguridad. David dijo que acababa de llegar. Beto dijo que estaba a punto de pagar su tarifa de estacionamiento y se fue. ¿Quién no está diciendo la verdad? David. Tiene en su ventana una infracción. Por el cartel en la pared, él lleva más de dos horas sin pagar y por eso le pusieron la multa. Y sigue mintiendo acerca de ser muy alérgico a los gatos. Seis. Simón entró en la casa más rica del vecindario y se llevó un diamante muy caro. Los guardias de seguridad lo atraparon saliendo y lo inspeccionaron para buscar el diamante. Sabían que él lo había tomado. Así que cuando no encontraron nada, le hicieron una radiografía. Aún así, nada apareció. ¿Dónde llevaba el diamante, Simón? Tan pronto como los guardias lo atraparon, lo puso en el bolsillo de uno de ellos. Cuando la búsqueda terminó y lo llevaron a su casa, lo sacó del bolsillo sin que nadie lo notara. 7. Un científico loco te llevó a su sótano y planea mantenerte allí por un año. Te ha dado la opción de elegir una de tres comidas que tienes que comer por todo un año para mantenerte con vida. ¿Cuál eliges para salvar tu vida? Pasta y pan. Arroz y frijoles. Pistec y brócoli. Si solo comieras pasta y pan, te daría escorbuto en solo ocho meses. Y el filete con brócoli es bajo en carbohidratos, lo que empezará a descomponer tu masa muscular para ayudarte a mantenerte vivo. Tu mejor opción son el arroz y los frijoles. Son altos en los nueve aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Y puedes hacer germinar algunos frijoles crudos para comerte sus brotes y obtener tu vitamina C. Si que eres muy inteligente. 8. Pasa un año y lograste salir del sótano. Pero para salir de la casa, debes escoger una de las tres puertas que el científico creó. El primer cuarto está lleno de venenosos caracoles cono. El segundo tiene cinco osos polares muy hambrientos. El tercero es un tanque de agua salada con cientos de pirañas. ¿Cuál es el más seguro? El tercero. Las pirañas son peces de agua dulce y no pueden sobrevivir en agua salada. 9. Tres prisioneros están sentados en la mesa cenando, pero uno de ellos es rico. ¿Puedes adivinar quién es? No es el tipo del filete y los camarones. La pequeña etiqueta de su camisa revela que es un chef y que le gusta prepararse un deleite especial para sí mismo. El tipo de las joyas muestra que es rico, pero en la cárcel las joyas no valen nada. Y el tercer tipo. Los ricos tratan de mantener un perfil bajo en la prisión para no ser el blanco de otros. Es por eso que no muestran ninguna posesión valiosa ni su estatus. 10. Un grupo de investigadores está tratando de poner a prueba sus conocimientos. Te llevan a su laboratorio en una isla de Italia y te presentan tres platillos, pero solo uno es seguro de comer. El hígado de pez globo puede ser venenoso si no se prepara adecuadamente, y los hongos de comate malo están entre los más peligrosos del mundo. El queso de gusano, por otro lado, es de hecho una exquisitez en Cerdeña, Italia, así que es perfectamente seguro de comer. ¿En serio? 11. Un día te despiertas en una arena sin saber cómo llegaste allí. Por los altavoces, oyes que debes luchar contra uno de tres animales híbridos. ¿Cuál eliges para mantenerte vivo? ¿Un oso polar con la cabeza de una serpiente de cascabel? ¿Un hipopótamo con cabeza de león? ¿O un híbrido con la cara y el cuerpo de un tiburón blanco? ¿Y las extremidades de un jaguar? El híbrido de tiburón blanco. Como su cuerpo tiene branquias, no podrá respirar fuera del agua. 12. Eres un astronauta y has llegado a Marte para una expedición. Un miembro del equipo te saluda a la entrada de la base con su ropa de ejercicio. Al entrar, cierras la puerta y esperas que la sala se presurice antes de quitarte el traje espacial. Cuando entras, recibes el mensaje de que alguien en la base es un impostor. ¿Quién podría ser? ¿Un compañero astronauta que se cubre la cara porque tiene una quemadura de sol? ¿Un ingeniero con manchas escamosas en su piel? ¿O la persona que te saludó en la puerta poco antes? La persona que viste antes, si fuera humano, no sobreviviría fuera de la base con la atmósfera de ese planeta. 13. Mientras caminas por el bosque, te encuentras con un misterioso lugareño que te bloquea el camino. Te dice que si resuelves su enigma, eres libre de irte. Pero si no lo haces, tendrás que quedarte en este bosque para siempre. El acertijo dice así. Tú eres los mares sin agua, las costas sin arena, los pueblos sin gente y las montañas sin tierra. ¿Qué eres? Pues bien, eres un mapa. 14. Decidiste explorar una cueva local. 15. Caminas adentro y un deslizamiento de tierra bloquea el camino de regreso. 16. Adelante hay cuatro túneles, cada uno con una señal que muestra los peligros que acechan en su interior. ¿Cuál eliges para mantenerte a salvo? ¿El túnel lleno de lava fundida? ¿El que está lleno de gas venenoso? ¿El que está lleno de murciélagos? ¿O el túnel con las arañas venenosas? 16. El túnel con las arañas venenosas. El último. Las arañas no cazan a los humanos por comida y normalmente no se evitan por completo. 15. Acabas de mudarte a un nuevo pueblo con solo dos barberos. Visita sus dos barberías para decidir cuál debes escoger. La primera está un poco desordenada y el barbero necesita un corte de pelo y barba con urgencia. La segunda es brillante, ordenada y el barbero está bien afeitado con un corte de pelo perfecto. Pero tú decides ir a la primera barbería. ¿Por qué? Cada peluquero corta el pelo del otro. Y tú eliges al que le hizo al otro un bonito corte de pelo. 16. Tienes un trabajo como ayudante en una mansión, pero el dueño de esta te da una tarea difícil. Necesito el menor número de sillas de mesa para sentar a cuatro padres y dos abuelos con cuatro hijos. No puedes hacer ninguna pregunta, pero ¿cuál es el menor número de sillas que debes poner? 4. Los padres también podrían ser abuelos y todos son hijos de alguien. 17. María vendía una cuerda por tres dólares. El comprador le dio diez dólares, pero como no tenía cambio, fue al súper de al lado a buscarlo. Luego ella regresó con siete dólares, pero entonces la dependiente de la tienda salió para decirle que le había dado un billete falso. María llamó al detective y debe decirle cuánto ha perdido. ¿Cuál debería ser su respuesta? Siete dólares y la cuerda. Ah, y resulta que el comprador falsificador era un tipo llamado David. ¡Qué tipo tan problemático!